Hola amigos sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza, esta vez Kenobi nos enfrentamos a Demon, es la segunda de la temporada 14 En la sección 1 me tocó darle a el camino 9, ustedes saben que el primer nodo es de ejida o aegis Pero tienes que hacerle gancho, afortunadamente pues el gancho de Corvus da 3 golpes, eso significa que le quito 3 cargas de las 6 que ustedes ven ahí al inicio de la pelea Y pues mi estrategia contra agente Venom es siempre irme al rincón para que así después de que el tire su gancho, su segundo golpe Pues sea fácil de contrarrestar porque si le hago parada pues hay probabilidades de que se quite la desventaja y me golpee mientras hago el gancho Por eso es que agente Venom es una muy buena opción para este nodo Pero ese es uno de los tips por así decirlo que podría darles para bajar a la agente Venom sin problema y sin necesidad de arriesgarse mucho Y bueno como vieron ahí me potencie más ligeramente, medianón así porque pues estaba comenzando la guerra, todavía los enemigos no daban baja Y pues obviamente tampoco nosotros Y bueno, entonces la ventaja no era mucha, ¿no? Me tocaba darle a ese Tor Ragnarok y vaya, vaya, vaya que me fue muy bien, ¿eh? Y esperé a que mi compañero se moviera porque quería utilizar el potenciador de invulnerabilidad para la siguiente pelea también Entonces bueno, ya que bajó el nodo y le estaba dando al otro, ahora sí a darle al Tor Ragnarok Y qué bueno que utilicé potenciador de invulnerabilidad porque luego, luego, vean, mi tan mala suerte tengo que pues bueno Utilizar al Corvus igual es buena suerte porque como me hace bloqueo automático consigo la misión de golpe certero Entonces dije, uh, ok, ya voy a tener una misión durante esta pelea, ya voy a quitar más Nada más me hacía falta quitarle la última carga de Aegis o Ejida pues Eh, solo que este es de interceptar, es un poco más difícil que la anterior Pero pues nosotros estamos muy acostumbrados a interceptar a los luchadores Entonces, por eso es que usualmente hago este camino Uh, qué pequeño error cometí ahí la verdad No pensé que me fuera a utilizar el poder y la neta sí me preocupé Dije, no mames Pepe, no puedes morir ahorita al comienzo Y bueno, le tiré el segundo poder, cargué el tercero Y esperé a que tuviera su acopio de poder por los 20 golpes Le tiré el último gancho porque pues como ya empezaba a golpear fuerte porque ya había conseguido una misión Pues ya no hubo necesidad de tirar el tercer poder y se murió Sin embargo, pues ya vieron que perdí bastante vida Y pues ni modo, me costó 4 horbecitos curarlo creo Y pues bueno, en el siguiente nodo es como el primero de Agente Venom Que tienes que hacerle gancho Pero, pues al Havok Ya ven que no le puedes hacer parada cuando está haciendo golpe medio Pues cuando corre hacia ti Tienes que hacerle parada cuando hace golpe débil como vieron ahí Entonces yo una forma segura que suelo hacer es que tire su gancho Que es muy parecido al de Agente Venom Y lo contrarresto con gancho así como ustedes vieron El otro problema que había aquí Era que pues la plasma se me estaba activando Y vieron cuánto daño de plasma recibí En la primera carga y en la segunda también Y ya, uff, afortunadamente tenía el potenciador cósmico Entonces ya no logré conseguir otro daño de plasma Que era el tercero Y pues prácticamente me iba a liquidar No sé, bueno, iba a sobrevivir por la habilidad de Corvus Pero pues iba a quedar con 1% de vida Por fortuna no perdí toda la vida Perdí como 3 cuartos, pero bueno En este nodo pues ya es de costumbre que ustedes vean que yo me bajo este nodo Pero en esta ocasión nos pusieron a una mujer invisible La verdad, muy fácil para Quake El nodo global de los enemigos era el de Ludir Eso es un buen placement para la mujer invisible aquí Pero tiene muchos counters Entonces Quake es uno de ellos Ya vieron que menos de un minuto y la matamos Exactamente en 47 segundos se murió esa mujer invisible Y si no me equivoco era rango 5 Entonces, pues por eso es que Quake es la solución a la mayoría de los caminos Y bueno, entonces ahí esperando energía Casi, casi se me estaba olvidando grabar Nada más activé un potenciador de furia de 30 runas Porque a este punto ya llevábamos como 10 bajas de ventaja creo Si no es que más Entonces pues ya no era necesario potenciarme Pero de todas maneras usé uno de 30 runas por si las moscas Más vale prevenir que lamentar Y pues a este Spiderman me lo llevé a puro golpe fuerte Porque, o sea, a puro combo de 5 No es usual en Corvus si quieres mantener las cargas de gujas Pero pues como ya tenía golpe certero y ya tenía 2 misiones Bueno, perdón, 3 misiones Pues ya, ya para qué, ¿no? Entonces lo mismo hice con el misterio Estoy muy acostumbrado a controles invertidos Se ve como una pelea normal Pero estoy peleando Perdón, al revés Entonces lo mismo que apliqué para el Spiderman Apliqué para el misterio No perdí nada de vida Muy, muy fácil con Corvus Siempre y cuando ya tengas las misiones Y bueno, para culminar La sección 2 Pues ya era el día siguiente Ya estaba terminando la guerra casi Faltaban como unas 2 horas creo Y bueno, me tocaba darle a ese Mephisto Entonces, la estrategia Si vas a usar a Quake aquí Es tratar de no usar el Quake Eludir al 100% Tipo, hacerle parada Para que el enemigo permanezca cerca de ti Y así no te cause la degeneración Que no pierdas vida por el dolor Entonces, por eso es que no están viendo Que estoy eludiendo todo Y estoy tratando De que cuando quede aturdido el Mephisto Este cerca mío Porque de hecho lo van a ver En la siguiente Creo que se aturde lejos de mí Vean, nada más ahorita Se aleja Y vieron Me causó dolor Por eso es que me acerqué a él Pero vi que había conseguido 3 cargas de incineración Me preocupé Afortunadamente ya lo teníamos casi muerto Me costó más vida de lo que Pensé que me iba a costar Me hubiese quedado yo Si me hubiese yo quedado en la pared Y hubiese holdeado el Heavy Igual y lo mataba Y perdía menos vida Pero bueno Son los riesgos Y bueno En el siguiente nodo Nos tocó este Bonimao La verdad Nada que decir Del Boni La verdad De por sí El luchador Tiene muy poca vida Y pues no está duplicado Tampoco es que necesite Estar duplicado Para ser bueno Como defensor Pero en cuestión De dos conmociones Se murió 25 segundos Se murió No Creo que era Rango 4 Le Bonimao Ahí le pedí Energía a mi compañero Porque no me alcanzaba Porque me tenía que bajar Los tres subjefes Del lado derecho Le eché otro besito A mi Quake Para prevenir Y pues todavía Teníamos afortunadamente Activo El potenciador De regeneración Que había activado Con la pelea De Mephisto Y bueno Aplicando la estrategia Que ya les he dicho Siempre Cuando Hay luchadores Que te atacan Y su golpe Es tan lento Que pues No te vuelve a atacar Entonces te da tiempo De cargar Gancho Tras gancho Con Quake Hasta que te arrincona Y pues Vieron que me funcionó Muy bien Le quité Bastantísima vida Pues ya Ahorita lo tenemos Abajo del 50% Y apenas han pasado 40 segundos Entonces En este nodo Quake es muy buena Contra cualquier luchador Que le pongan Excepto a los Que no le permitan Eludir Obviamente Y este Pues en realidad Fue muy Muy fácil Es un luchador Pues prácticamente Nuevo Entonces si A veces me pongo Un poco nervioso Porque No me llego a aprender En todos Todos sus movimientos Y la verdad Esos rayitos amarillos Que aparecen luego ahí Como que si lo ponen Nervioso a uno Entonces Si se dieron cuenta Tiré el gancho Y pues lo bueno Que estaba cerca de mi No me atacó Y luego Lo alcancé a golpear Eso fue Sin querer Son los ganchos Que salen a veces Cuando usas a Quake Y bueno No hubo ningún problema No hubo ningún problema Con ese wey Vamos con el Sinister Ya me han visto Bajar muchísimo Sinister En este nodo ¿Por qué se preguntan Que los enemigos Lo ponen? Pues porque La verdad El Mr. Sinister En este nodo Es una bestia Sin embargo Pues Quake Anula Todas las ventajas Que pueda Aprovechar El Mr. Sinister En este nodo En especial Porque pues Ustedes saben Tal vez en los En los grados Más bajos Sea menos Lo que se regenere O menos vida Que tenga Pero al menos En el grado 1 La regeneración Aquí es bestial Y si de por si El Mr. Sinister Se cura De los daños Críticos Imagínense Que tan bestia Debe ser En este nodo Por eso es que Cuando Nos ponen A este luchador Pues usamos A Quake O usamos a Void O a Warlock Pero pues Por lo general Quake Quake Si sabes Eludirle al 100 Se muere Y de hecho No hay necesidad De saber Eludir al 100% En esta pelea Porque pues No es inmune Aturdimiento El Mr. Sinister Entonces Te lo puedes llevar A eludir Parada Eludir Parada Eludir Parada Y pues muy fácil La verdad Y bueno En esta pelea En la última Tenía yo pensado Utilizar a Quake Pero dije Vamos a checar Si tengo potenciador Cósmico Dije No vale la pena Malgastar Porque tengo 4 misiones Yo creo Que el daño Que tengo Con Corvus Es suficiente Para matar A Heimdal Entonces dije Ok Vamos a tratar De cuidar Mis cargas De agujas Y por eso Estaba haciendo Combo De dos Nada más Un crítico Un golpe débil Para ir cargando Yo mi barra De poder Porque necesitaba Dos barras Para pues Hacer el Mayor de daño Posible Y pues como tenía Golpe certero No tenía yo Que preocuparme Por el Golpe certero Del Heimdal Porque pues Si tu tienes Golpe certero Y se activa El bloqueo automático Automáticamente falla Entonces Pues Era una Pelea idónea Para Corvus Iba a tardar Mucho menos Que utilizar a Quake Y pues Obviamente Iba a haber Menos riesgo Aunque Como vieron ahí El pinche Heimdal No quería tirar Su pinche poder Entonces Me llegó a arrinconar Lo bueno Que conseguí El segundo poder Porque estaba Muy pegado Como para Eludir En su totalidad El gancho De Heimdal No murió Pero Pues ya estaba Prácticamente Muerto Un combo De cinco Que le iba a hacer Se murió Al cuarto Y pues Finiquitado Todo Y pues si amigos Esa fue mi participación En esta guerra Otra vez Kenobi Ganamos Llevamos Dos Al hilo Esperemos Y continuemos Así La verdad Vamos Pero Vamos con Vamos con todo De hecho fue una guerra Muy baja Muy baja En bajas No dimos Casi Casi no morimos Y pues Ni modo Más suerte Para la próxima Los palomos A demon Y pues si Un saludo A todos Los latinos Que conforman Esa alianza Son bastantes De hecho No se si sea La alianza Latina Con No se si sea La alianza Con más latinos En Más latinos Ahí Entonces La verdad No se No se Pero si Pues Felicidades Gracias a todos Los mvps Tanto de Mi alianza Como la de Los demonios Y pues bueno Amigos Ya saben que Si les gusto El video Pueden dejar su like Si no se han suscrito Se pueden suscribir Y activar la campanita Para que youtube Les avise Cada que yo suba Video Y pues Dejen en los comentarios Que pelea Les gusto más Y también Que tal les pareció Esa miniatura Se la rifo El editor Y pues bueno Amigos Ahora si Nos vemos En el siguiente Video Bye